Vamos a ver todas las jugadores del mundo 12 12, 120, 10, 10 es lo máximo Y ustedes me van a contar, acompañar a contar Venga corriendo, 52, 53, 54 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 700,000 500 Ahora ven Haz aquí este primer juego de la ocasión mañana cuando me pregunten quién está el juego de la OCA, sean venédolos nosotros todos contaremos bien lo que estaban haciendo ustedes durante el juego hasta el próximo sábado, buena semana